Así es amigos, lo que sucedió, lo que tanto estábamos esperando, Madison concede esta entrevista exclusiva en poco más de una hora a Rodolfo del Prado, este famosísimo youtuber peruano que es muy querido en Puerto Rico, en México, en Dominicana. La verdad es que estuvo muy buena la entrevista, muchos la catalogaron como la mejor entrevista que se le ha hecho a Madison y es que vimos a Madison conviviendo más como persona, o sea, muy real, muy sincera, a diferencia de entrevistas que le hacen en otros podcasts más seria, más formal. Aquí la vimos pues mucho más suelta, riéndose, Rodolfo del Prado también contribuyó demasiado porque hacía cosas muy buenas, muy graciosas y la verdad es que tocó muy buenos temas, todo esto precisamente de los finalistas, ¿no? Que ese Rodolfo dijo que le caía pues mal a nada, es personal, pero todo fue personal al final del día, como les decía en el título del video, insultó a los finalistas, la respuesta es no, a lo mucho se rió de lo que decía Rodolfo. Ya sabemos como es Madison es muy mesurada, por eso ganó pues la tercera temporada, lo que sí es que dice que no le recomienda a nadie entrar a la casa de los famosos porque es muy pesada la situación. Ya lo expuso con Molusco TV también que ella incluso tenía que lavar los baños, no puedes pasar ni al baño bien, todo ese tipo de detallitos que la fueron desgastando poco a poco, pero pues Rodolfo le preguntó de Patty, de la materialista, de que cambió cuando entró pues el prometido de la materialista y de que Patty pues simplemente pues la agredió en muchas ocasiones, ¿no? Patty materialista, ya ni hablamos de pues otras como Nicole Chávez, como Dania, pero pues Madison se limitó a decir que pues ella no tenía bronca con ninguna de ellas, ella sabe que fue parte del juego, pero pues hasta ahí se detiene. Les repito lo mucho, se ríe, la verdad mucha gente pues le gustó precisamente eso, pero pues hubo un temilla y con todo esto de Pepiso, ¿no? Que se sigue evitando el tema, me han llegado muchos comentarios diciendo que pues precisamente pues lo están peloteando hasta que sea el momento indicado, hasta que tengan un proyecto bueno, que tengan un proyecto en puerta, que sea muy pesado así del tamaño de La Casa de los Famosos, otro reality, una novela, una serie, una película muy pesada, pero pues yo lo dudo mucho porque pues por ejemplo esta Madison ya estuvo en el Puerto Rican Parade, ya estuvo en los premios de esta música urbana, ya están sesiones de fotos, Pepe ya está en su segunda película creo, al menos protagonizando la primera que ya está en streaming y la otra que pues acaba de grabar junto a Esteban Montero, pero pues en ese sentido no siento que les falte publicidad porque ya lo han obtenido desde que salieron, o sea ya han trabajado todo eso de Pepiso y de hecho lo han trabajado con el simple hecho de tenerlos, de tenernos a todos en espera de la noticia, la verdad es que pues sí me impresiona mucho el hecho del alcance que han tenido, o sea se sigue hablando de ellos y ya va a empezar el nuevo reality y ya confirmaron el exacto para agosto se supone, entonces pues amigos vamos a tener Pepiso para rato, pero si nos gustaría que ya hicieran declaraciones formales porque pues alguien les puede ganar la jugada y puede sacar fotos, puede sacar videos comprometidos, o pueden sacar a ellos, pueden sacarlos a ellos con otras parejas, todo eso derrumbaría por completo el esquema que traen, así que deben de ponerse truchas, ustedes me pueden dejar saber en los comentarios que opinan, que piensan de la entrevista, ya la vieron o no, a mí se me hizo la mejor porque es como entre amigos, las otras eran muy serias, la de Molusco también me gustó y Rodolfo le mete como sazón, así que pues gracias por ver mi video, yo soy Rob, este es Madicción TV, nos vemos a rato, me despido, cuídense mucho, bye bye.